Desde los 17 años empecé a trabajar en los jaguares y de ahí me empecé a trabajar páscaras diferentes de clacololeros, de diablos, en diferentes alzas. Soy Francisco Agrippino, originario de Ayahuatl como discípulo de Chilapa de Álvares. De aquí salen muchos artesanos de diferentes tipos de artesanía, que se trabaja la hoja de maíz, están las flores, las muñequitas, en Carrizo hay canastos chiquitos, canastos grandes, canastos para el pan, es un lugar artesanal 100%. El proceso de esta máscara de tres días, de terminado hay que pasarle la lija para dejarla que quede licecita y luego hay que fondearle para echarle la pintura, de la pintura le damos el terminado y ya, ya nos queda la máscara, ya le damos el toque final, ponerle el pelo. Y mi máscara más preferida es el jagua porque representa nuestro estado de guerrero. Soy Francisco Agrippino, artesano de máscaras típicas guerrerenses y esto fue una historia de guerrero. Gracias. 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 Gracias.